Dice, levántale en la pierna, que prefiero que el coágulo se vaya a la pierna, que pierda un dedo, que pierda una pierna, que pierda el pulmón. Te quedas con una situación de no saber en qué pesadilla estás. Entonces, son situaciones que a mí he vivido una pesadilla realmente, lo que me ha pasado con estos doctorcitos aquí en Ecuador. Gracias a Dios, te puedo decir que con un doctor me encontró, me quitó este tema del coágulo, al menos pasé este tema del coágulo, salí, estuve dos semanas internado, solo por el tema del coágulo, o sea, ni siquiera pensaba en la infección, ni siquiera pensaba en lo que era la rodilla. Salgo del hospital, estuve dos semanas, casi tres semanas hospitalizado, estoy hablando del 17, 20 de mayo, tomé la decisión propia de salir del país porque no podía aguantar más, no aguantaba, me hice un chequeo fuera del país, donde yo recién regreso hace cuatro días, donde fue que me vieron a muchos en una fiesta, se había salido de toda esta situación, fui a caminar, o al menos ya intento caminar. Y ahora, hoy por hoy, lo único que pienso es en recuperar mi rodilla, nada más. Y todo lo que he vivido estos días, hoy por hoy ya ni siquiera quiero pensar en jugar. Lo que he dicho al presidente, yo vine aquí a jugar, a disfrutar, no vengo aquí a sacar dinero al club, quiero apoyarlo. Le dije a él, mi intención es de suspender el contrato, o pararlo, cualquier nombre que pueda ponerlo, mientras no pueda jugar. ¿Mi tiempo de recuperación es hoy por hoy? No tengo ni idea. Y pregúntele a usted a cualquier otro, no lo sabe. Yo tengo recién un chequeo el día viernes de cómo está mi sangre, mi rodilla, después de dos semanas sin antibióticos. Luego tengo que esperar un mes y medio más para ver cómo está lo real. Y después ver cómo está el cruzado, el cruzado de un piso, cómo está condenado, no por una hora, sino dentro de cinco meses, tema de la impunición. Entonces son un montón de cosas que yo las estoy aclarando porque quiero que todo el mundo sepa cómo ha pasado esta situación. No he tenido ninguna culpa ni el presidente, nada, nada. Al contrario, lo único que he sentido es apoyo de la dirigencia de Meleco, el tiempo que han estado conmigo, me han estado apoyando, y me he sentido con ellos agradecido todo el tiempo. Ahora, tema de recuperación, no lo sé. Lo que quiero es, mi sueño, mi anhelo es poder retirarme y volver a jugar. Voy a hacer todo lo posible, lo que Dios quiera sea este año, voy a hacer todo lo posible, pero a mi tiempo, no al tiempo que apuro de que tiene que estar ya. A mi tiempo lo voy a hacer de la mejor manera, recuperarme bien, primero poder caminar, después poder trotar, después pensar ya en otras cosas más.